Estás lejos de casa y querés volar Pero no hay señales y no te habitar No existen recuerdos en el corazón Pero hay una canción que no olvidarás nunca El mundo es diferente y no entenderás Que hay otro donde existe toda la verdad Te busco y te digo que debes volver Porque hay un gran amor que no olvidarás nunca Si me esperas volveré, si me llamas estaré, si me buscas seguiré, si me callas gritaré Escolla que otra vez Escolla que otra vez Escolla que otra vez Escolla que otra vez Es un lugar sin nombre y te perderás Nadie lucha por nadie, no les importás No hay manos que ayuden, pero llegarás Porque hay una canción que no olvidarás nunca Si me esperas volveré, si me llamas estaré Si me buscas seguiré, si me callas gritaré Si me esperas volveré, si me llamas estaré Si me buscas seguiré, si me callas gritaré Estoy en contra de mí